Bueno, lo hemos conseguido. Estamos entrando en la plaza del Obradoiro. Esto estaba rotado de gente. Cuidado, cuidado. La plaza enorme. Vamos a ir por aquí. Esto está pecado de gente. Y aquí está la fachada de la catedral. Bueno, ya está. Prueba superada. Un viaje bonito. Nos hemos pasado muy bien. Un besito para todos y fin de reportajes. A ver si veo a los chicos, a ver por dónde vienen. Para grabar. Esto está pecado de gente. Ahí están los chicos. Bien, 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 bien. ¿Qué pasa? Te voy a grabar yo a ti ahora. Ya me he grabado, ya me he grabado. Toma, toma, toma. Me está grabando ya. Bueno, enrique Calleja para cuatro. Jesús Calleja. Parraigameno. Ya está, ya. Ya hemos conseguido. ¿Dónde está Raulillo? Raulillo está pidiendo mucho perdón. Está ahí. Venga, voy a hacer el último. No, nunca. Por favor. Lo esperamos.